Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera, sé que me vas a llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es valer No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y así te vas a quedar Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda